Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 25 de julio de 1854, fallece José Lino Matute. José Lino Matute nació en Juticalpa, departamento de Olancho, en el mes de febrero de 1780. Falleció el 25 de julio de 1854. Militar y político hondureño, de inclinación conservadora. Fue presidente provisional de Honduras el 12 de noviembre de 1838 al 10 de enero de 1839. El 9 de enero de 1839, entrega la jefatura de Estado, alegando razones de salud, a Juan Francisco de Molina. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.